Ah, perdón, discúlpeme. No, 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 perdone, no. Juan Manuel, muchas gracias por haber venido. ¿No es más kirchnerista usted? Soy peronista. Yo siempre me definí como peronista acá. Peronismo que se hace cargo de las cosas buenas que hicimos en estos 12 años, pero también reconoce los errores. Pero fue ministro de gobierno, claro. Y ahora estamos con Florencio Randal. Kirchnerista no quiere venir ninguno, eh, ninguno. Los invitamos acá y nada, nada. Yo casi acá estoy en el cubo peronista. Ahora está como peronista. ¿Qué vas a decir? No, fue jefe de gabinete. Sí, fue jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué...